Volvió el rojo. Hoy te sonrío. Estoy aquí, te digo. Abrazo cada corazón que me vio viva mientras yo deambulaba despreciada, creyendo que no merecía. ¿Lo has visto? Hasta la palabra perdí. Y aquellos que no me la retiraron, los que sostuvieron el desastre de mis brazos colgando, me quieren. Y yo a ellos, como a ti. Encendida, dadivosa, ungida. La letanía a diario, el hilo. Agradecida. Espera un poco más. Ardo llegó la primavera. Gracias por ver el video.